¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo este hermoso organizador de aretes para que ustedes lo puedan realizar y regalar a sus mamis ya que se acerca su día. Los materiales son... 11 palitos de chupete Témperas, utiliza el color que más te guste Silicona Y un pincel Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestros palitos de chupete. En este caso yo estoy pintando 4 palitos de chupete de color blanco. Luego los otros palitos de chupete lo pinté de color rosa bebé y también rosado y por último lila. Perdón, en la cámara no se distinguen bien los colores que utilicé. Ahora, con la ayuda de la pistola para silicona, vamos a colocar un poco en la esquinita de un palito de chupete para pegarlo con otro. Luego echamos un poco más de silicona pero en la otra esquina para poder pegarlo con un tercer palito de chupete. Y nos tiene que quedar de esta manera, un triángulo. Vamos a necesitar dos triángulos, ya que esto será el soporte de nuestro organizador de aretes. Ahora vamos a pegar los otros palitos que nos quedan. Los vamos a colocar de esta manera para poder unir ambos triángulos. Y así, sucesivamente iremos pegando lo demás. Y listo, terminamos de hacer nuestro organizador de aretes. Ahora solamente nos faltaría poner algunos detalles. En este caso, yo utilicé algunas rositas. Y así se ve ya con todos los aretes colocados. Está muy bonito. Espero que ustedes también lo puedan hacer. Y lo decoren de la mejor manera. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y aprovechar para desearles a todas las hermosas mamás un feliz día. Ya nos estaremos encontrando en un próximo video. Cuídense. Chao. Chao.